¿Qué tal es que acaba de entregar la policía? Mariana Bolaños, la saludo nuevamente. ¿Cuál es la noticia en este momento? Johan, televidentes, buenos días nuevamente. Pues lo que se sabe es que esta mujer ya fue capturada, notificada de esa orden de captura y ya dio a luz a ese otro bebé que resultó ya en poder de bienestar familiar. Pues las autoridades lo que han confirmado es que esta mujer inmediatamente se recupere, pues irá directamente a la cárcel. A esta hora, pues el general Humberto Guatibonza ya tiene más detalle general, ya se captura, entonces se notifica a esta mujer de 19 años, pues también cobijada con esa medida seguramente. Sí, inmediatamente ya está en capacidad de comprender que ha sido capturada, que le ha dado sus derechos y le ha dado decir que tiene luz de captura vigente. General Guatibonza, el hombre que capturaron anoche en este momento, pues ya, digamos, ya se adelantó la del proceso de judicialización, ¿o qué se está haciendo en este momento? Sí, el proceso se hizo anoche, la orden de captura nos fue entregada, en mi orden de la decimusia efectiva, ya se encuentra bajo la custodia nuestra, y en las próximas horas vamos a enfrentarlo a un juez. General Guatibonza, en las investigaciones que ustedes pudieron determinar, se dice que ellos, los niños, estaban siendo sometidos a estos vejámenes, al parecer por una secta de tipo satánico, ¿se tienen algunos elementos que la policía haya podido encontrar de este tipo? Encontramos algunos elementos en la casa, como algunos escritos, algunas cartas, estamos trabajando en eso, y pues queremos llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. En el Guatibonza, más allá de eso, la condena que ustedes han hecho, ¿estarían de acuerdo con una cadena perpetua frente a estas situaciones contra los menores de edad? Pues yo sí, la verdad que en tantos años de trabajo en la policía, nunca había visto un caso como este, se siente uno avergonzado de que haya seres humanos, que sean capaces de infligirle tanto daño a otros seres humanos, más cuando estos son menores. Aparte de estas dos capturas generales, ¿y finalmente habrían más personas detenidas o involucradas en este delito por el abuso de estos menores de edad? De acuerdo a la mención que estamos haciendo, parece que hay más personas involucradas, pero también las vamos a capturar. General Guatibonza, muchísimas gracias. Esos son los detalles nuevos que se conocen. Ya esta mujer ha sido notificada de esta orden de captura, ya dio a luz en el hospital de Kennedy. Inmediatamente termina el proceso de recuperación, será llevada a un centro carcelario, y por supuesto, este pequeño que esta mujer dio a luz, pues será entregado al bienestar familiar. Ya son cinco menores que ha protegido el Instituto de Bienestar Familiar por este caso. Ya lo ha dicho el general Guatibonza, podrían darse muchas más capturas, teniendo en cuenta que la investigación apunta a que otras personas también estarían involucradas en este lamentable hecho que se presentó en la capital colombiana. Información por el momento, ustedes tienen más noticias. Muy buenos días. Mariana, gracias. Cuando ustedes conozcan más detalles sobre la noticia, pues nos lo hace saber para, de esta manera, contárselo a ustedes. Pero, bueno, da un giro tremendo la investigación, porque esta mujer pasa de ser víctima a ser victimaria. Ayer, cuando se conocieron los hechos, se hablaba de cuatro menores y una mujer de 19 años que en estado de embarazo eran abusados sexualmente. Hoy, las investigaciones arrojan que esta mujer no sería una víctima, sino que haría parte del grupo de adultos que abusaban de estos menores de edad. Acaba de tener un niño, el quinto, era ya madre de uno de los cuatro pequeños y va a tener que responder ante las autoridades.